¡Muy buenas tardes! Castilla y León abrimos una nueva semana en esta tarde de lunes y hablamos de actualidad porque hoy celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Y que sepan que se han duplicado las cifras de diabéticos en nuestro país y en el mundo. En los últimos 30 años se ha duplicado, según la OMS. De seguir así, en el 2030 la diabetes será una de las principales amenazas para la salud pública. Es una enfermedad incurable, pero sí tratable. Las bombas de insulina han mejorado en los últimos años la calidad de vida. Para dar visibilidad a la diabetes, más de 2.000 personas han participado en Valladolid en esta carrera. Ahí estamos viendo imágenes de esta carrera, como les digo, que sirve para dar visibilidad a los enfermos de diabetes. Con esta iniciativa se han recaudado fondos que se invertirán en formar a los más pequeños sobre esta enfermedad. En Castilla y León, el 16% de la población padece algún tipo de diabetes. Y de hablar de esta enfermedad nos trasladamos a esta fiesta, a este último festejo del toro de fuego que queda en la comunidad. Es el último toro de fuego. El toro de júbilo en Medinaceli, en Soria. Los animalistas aseguran que el animal sufre quemaduras en esta celebración, pero los taurinos la defienden. Por esa polémica ha habido un amplio dispositivo policial en este municipio soriano para que la noche del sábado todo transcurriera según lo previsto. Y vamos a hablar de esta imagen lunar. Hoy tienen una cita con el cielo. Este lunes, 14 de noviembre, es la luna más grande y luminosa en los últimos 70 años. Porque está muy, pero que muy cerquita de la Tierra y nos deja imágenes mágicas como las que están viendo. Esta noche volveremos a disfrutar de esa superluna porque el cielo se mostrará despejado. Y vamos a saludar a nuestra compañera Beatriz Casado porque ella está junto a Quique Martín, una persona discapacitada, pero muy corredora. Buenas tardes, Cristina. Pues sí, tan especiales que ha recorrido las nueve provincias de Castilla y León sobre patines, con la única compañía de este par de patines. Esto ya sería de por sí una hazaña, pero lo que realmente lo convierte en un reto superado además es que Quique Sánchez es una persona minusválida. Quique Sánchez tiene implantado un neuroestimulador medular que es el que hace que sus piernas se muevan. Como te digo, Cristina, una hazaña, un reto cumplido y hecho realidad. Así que en unos minutos estoy con él. Bueno, pues conoceremos a esta persona tan especial que tiene discapacidad, pero que ha recorrido más de mil kilómetros. Después estaremos con él. Y ahora nos trasladamos hasta Segovia, en algo bien diferente. Allí está Patricia Andújar, donde se está rodando La Catedral del Mar. Cuéntanos, Patricia. Buenas tardes, Cristina. Así es. Hoy es día de rodaje. Hoy y mañana aquí en Segovia se graban algunas de las escenas de la serie La Catedral del Mar. Una de las series más importantes del panorama televisivo en las últimas épocas. Y que todos conocemos basada en esa novela de Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar. En este lugar, precisamente, están ahora mismo rodando algunas de las escenas que se van a hacer aquí, en la ciudad de Segovia. Con algunos de los actores principales, como es el caso de Aitor Luna. Pero a él le acompañan otro elenco importante, como es el caso de Michelle Jenner, Silvia Bascal. En fin, en poquitos minutos vamos a entrar en este rodaje y vamos a estar con algunos de estos actores principales. Bueno, gracias, Patricia. Qué bajito hablas, qué bajito. Bueno, después viviremos de cerca ese rodaje de La Catedral del Mar, en Segovia. Pero ahora, si me lo permiten, les avanzamos más temas. Y antes conocemos, que no quiero olvidarme, esta fotografía de Junior, que va a ser protagonista de nuestros minutos con los animales. Es un pitbull de un año y pico, muy sociable, cariñoso, ideal para una familia activa. Bueno, pues después conoceremos más de cerca a Junior. Ahora, como les digo, más temas en este lunes. La impredecible política exterior de Donald Trump pone en ascuas al mundo. Pero, ¿de qué manera nos puede afectar a España y a Castilla y León? ¿Repercutirá en nuestras exportaciones? Lo analizaremos en nuestra tertulia. Tarde o temprano, cada dueño de mascotas tiene que lidiar con problemas de conducta. Entender por qué se comportan de esa forma y cómo manejar correctamente la situación puede ayudar a resolverlos rápidamente. Hoy les diremos cómo. Ya sabemos que practicar ejercicio tiene beneficios para nuestra salud. Pero, ¿y el tenis concretamente? Fuerza, resistencia, se lo contamos. Actrices, periodistas, doreros, bailaoras, muchos rostros populares, se han acercado hasta uno de nuestros balnearios para dar a conocer su nueva imagen. Bueno, como ven, un programa cargadito de noticias, de actualidad y, por supuesto, de información. Vamos a escuchar el siguiente vídeo que nos habla de esos enfermos de diabetes que hoy se merecen un recuerdo muy especial. Es incurable, pero sí tratable. Esta tarde nos hemos venido aquí a Madrid, al Mercado de San Antón, para cocinar. Pero no cualquier cosa, sino deliciosos postres como estas tortitas. Y no para cualquiera, sino, bueno, especialmente para la gente que tiene diabetes. Voy a ver qué tal se nos da esto de hacer tortitas. Bueno, igual, Carlos, me ayudas un poquito, que tengas más experiencia, ¿eh? Es un buen maestro, porque su hija debutó en la diabetes con solo seis años y tuvo que aprender a marchas forzadas. Me he tenido que poner las pilas obligatoriamente para que ella, dentro de lo que cabe, no es que sufra, pero note lo menos la ausencia de chocolate, el pan normal. Ella tiene que saberlo al contar hidratos, de momento no sabe porque es muy pequeña, pero bueno, ella lo lleva bien. En vez de huevo solo, utilizo claras. En vez de echar, por ejemplo, chocolate en polvo al baño María, que se tarda más tiempo, pues me adapto y he comprado un sirope de chocolate que es especial de diabético. Su hija tiene ahora nueve años. Algún día se hará sus propias tortitas. Estoy dando unos trucos buenísimos para que comas bien, para que puedas conservar tus niveles y para que comas la cantidad necesaria. Porque tener diabetes no significa olvidarse del chocolate, los muffin o el strudel. Lo importante es controlar las cantidades. Lo primero que he buscado es que la fruta no sea de las que más hidratos de carbono tiene. Luego el azúcar lo he modificado por stevia, que es un edulcorante natural. Y poco más. El relleno sí que, en vez de un chocolate normal, pues utilizando las natillas de Diabalance, es el mismo relleno, sabe a chocolate y lo pueden tomar más tranquilamente. Podemos comer de todo tipo de postre y de todo tipo de alimentación, sabiéndose controlar la cantidad de azúcar que tiene uno. Lo único que ese día, pues corren un poquillo más, andan un poquillo más y ya está, o sea, compensan, ¿no? Entonces tampoco lo deben de hacer todos los días, pero por un día no pasa nada, te pegas una buena caminata y rápido baja. En este concurso gana la salud y la calidad de vida, y también concienciar de la diabetes que afecta a uno de cada siete españoles. Bueno, pues parece que tan mal, tan mal, no me ha quedado con ayuda de Carlos, eso sí. Vamos a ver si no lo destrozo ahora al echarlo. Y ahora a disfrutarlo, lo más importante, todos, gente con diabetes y sin diabetes. Bueno, y de la salud y de ese recuerdo para los enfermos de diabetes en un día como el de hoy, cambiamos de tema y vamos a abordar lo que puede suponer para España, pero sobre todo para lo que a nosotros nos ocupa y preocupa, que es Castilla y León a nivel de exportaciones, la nueva presidencia de Estados Unidos. Porque saben que el Made in Castilla y León tiene mucho tirón, lo ha tenido en el 2015, batiendo récords, y parece que en el primer semestre del 2016 va a pulverizar esas cifras. Sin duda, nuestra comunidad, si hablamos de exportación, es una comunidad más que a tener en cuenta. Vamos a presentarles a nuestros invitados de estos próximos minutos. Buenos días a todos. Tengo a mi derecha al vicedecano del Colegio de Economistas de Valladolid, a don Jesús Gervolés. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Y también está con nosotros Israel Santiago, que es el director de exportación de quesos El Pastor. Viene de Santa Cristina de la Polvorosa, en Benavente, en Zamora, y es uno de los pioneros, si no fue el primero, que puso el pie en Estados Unidos del tema que vamos a hablar los próximos minutos. Por supuesto, imagino que exportando a otros muchos lugares, pero en Estados Unidos ya son bastantes los años de experiencia. Bienvenido también Israel Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría que, dadas esas cifras que aportábamos y aseverábamos, que nuestra comunidad es una de las mejores comunidades, señor Gervolés, a nivel de exportación, que va incrementándose. Los más que bondadosos datos del 2015 parece que se van a superar en el 2016 y hay una tendencia clara de que esta comunidad, o lo hecho en esta comunidad, les gusta al resto, sobre todo los que viven fuera de nuestro país. Sí, así es. Mira, yo diría, aunque estaba hablando con el otro compañero de Tertulia, que lleva muchos años exportando a Estados Unidos, pues quizá a consecuencia de la crisis, como no ha habido más remedio que salir al exterior, pues todas las empresas han tenido que coger el acelerador y ver que o salían al exterior o se morían. Entonces, pues entre que hay un producto bueno y que la gente también ha sido muy emprendedora para salir al exterior, pues hombre, está dando unos resultados estupendos todo lo de las exportaciones. Todo lo de las exportaciones, Israel, ¿es así? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en que la crisis ha sido uno de los motivadores de salir. Nosotros, en Quesos el Pastor, llevamos exportando más de 30 años activamente. O sea, que en vuestro caso no ha sido la crisis. Vocación exportadora viene desde los orígenes. La empresa lleva más de 60 años fabricando queso y llevamos 30 exportando. En los últimos 15 años, con mucho más ímpetu y más énfasis, quizás también por culpa de la crisis o gracias a la crisis. Y desde luego no queda otra que abrir mercados nuevos. Si uno quiere seguir evolucionando, creciendo, hay que abrir mercados nuevos. Y lógicamente Estados Unidos, que es el que hoy vamos a hablar un poco, es un mercado muy importante para Europa. Vamos a hablar efectivamente de Estados Unidos, dadas las circunstancias, y parece que el mundo está convulso tras esta futura presidencia de Donald Trump. ¿Y en qué puede interferir o no en el caso del entramado de la infraestructura económica y empresarial y de ese ahínco con el que muchas empresas están desembarcando y exportando en muchos países y entre los cuales está Estados Unidos? ¿Crees Israel que este próximo mandato del señor Trump va a interferir negativamente o va a interferir de alguna manera? No lo sé, a lo mejor es positivo. Nosotros, como ya he dicho antes, somos una empresa familiar, eso quiere decir que tenemos que ser muy pragmáticos, no nos gusta el easy, nos gusta un poco ver el día a día y ir desarrollando nuestro negocio y desarrollando nuestras acciones conforme a las situaciones van pasando. Yo no sería alarmista, sinceramente. Nos ha podido hacer mucho ruido y quizás al final se quede en algo mucho menos drástico de lo que todos estamos pensando. Desde nuestro punto de vista, por lo menos empresarialmente, nuestro proyecto a futuro en los próximos 10 años es seguir creciendo en exportación y uno de los países en los que más seguimos esperando crecer es en Estados Unidos. Y no va a cambiar porque en este momento haya un cambio político. Cambios políticos los tenemos cada 5 años, cada 4 años en muchos otros países y no pasa nada. La economía tiene que seguir andando y habrá que adaptarse si sucede algo que no tiene que ver. Claro, o sea que en vuestro caso, cuando se conocía que el señor Trump iba a ocupar el despacho oval, no hubo inquietud ninguna, ni os planteé, bueno, esto se nos va a acabar. Yo soy de la opinión que no es un buen consejo empresarialmente ser alarmista. Sí que hay que estar atento y que hay que estar alerta, pero no ser alarmista, adaptarte a lo que pueda venir, pero no hay que alarmarse. Y yo decía, incidencia negativa o incluso positiva, señor Gerber, porque dicen que es muy buen gestor, incluso los que le critican mucho, a lo mejor a nivel económico. No me extrañaría y seguro que es muy buen gestor, pero también del dicho al hecho hay mucho trecho. Levantó una grandísima polvareda este señor y en la entrevista... ¿En la campaña? En la campaña, claro. Y en la entrevista que me parece que le hicieron ayer... Que luego la vamos a escuchar, un extracto... Pues ya decía que, bueno, que no somos homosexuales, que les va a dejar como está, que el aborto lo va a dejar como está, que bueno, que a Hillary Clinton, que no la va a poner un fiscal especial... Que es muy buena familia. Porque es muy buena familia. Bueno, quiere decir que, como decía en su día tierno Galván, las promesas electorales están para no cumplirse. Y este señor, pues lo que ha hecho ha sido hablar para sacar y ganar las elecciones. Al final, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, entre otras cosas, está muy limitado por el Congreso, el Senado y va a tener una cierta continuidad económica segura. En el Congreso va a poder hacer mucho más que el señor Obama, en su caso. Bueno, sí, el señor Obama es que tampoco... Ha tenido más de una corta pista, claro, en el Congreso, donde no tenía mayoría de su partido. Es que lo tienen dominado ahora los republicanos. Claro, por eso, por eso. Y entonces, pues va a poder hacer muchas más cosas, pero muchas más cosas... Buenas. ...de las que le deje su partido. ¿Por qué? Porque el partido también tiene muchos intereses económicos y el señor Trump estará muy limitado, precisamente, por todo lo que le dejen hacer. O sea, que en el mismo sentido que opinaba nuestro invitado... Totalmente. No va a pasar, digamos, para las exportaciones de Castilla y León, yo diría que no lo... Que tranquilidad. ¡Qué tranquilidad absoluta! Bueno, hemos salido a la calle y les hemos preguntado, como siempre, a la ciudadanía, si este es el sentir el que aportan en este momento nuestros invitados, es el sentir de la calle, de ustedes, y esto es lo que nos han contado. ¿Cómo crees que va a afectar la victoria de Donald Trump en Estados Unidos aquí a España y a Castilla y León? Pues en realidad yo espero que afecte poco. Los primeros días parece que estábamos todos como muy asustados y parece que al final todo se va relajando. Yo creo que sí que puede afectar. A mí me da un poco de miedo. Pienso que sí, que va a afectar a todo el mundo, no solo a Castilla y León, sino a todos, al mundo en general. ¿Y cómo? ¿Cómo puede afectar? No sé, una persona que no tiene muchos valores no puede gobernar la primera potencia mundial. No me alegra que haya sido nombrado presidente de los Estados Unidos. No es una cosa nada ni buena ni agradable ni para España ni para Castilla y León. Lo ideal hubiera sido que no hubiera ganado Trump, pero no sé hasta qué punto afectará directamente a los castellanos y leoneses. Espero que poco, aunque seguro que al final lo sentimos, tanto en las exportaciones y afecta a las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, terminará afectando también a Castilla y León. Yo pienso que sí que puede afectarnos. Yo pienso que sí. Si nos puede afectar, pues no sé, en comportamientos, en lo social, que parece que no y sí que puede influir. Pues parece que la influencia, a priori, pueda ser negativa en diversos ámbitos del mundo, de España, de Castilla y León y yo creo que en diferentes sitios. Para bien en el tratado este de libre comercio que quiere quitar Trump. Yo creo que si nos afecta sería para bien en todo caso. Bueno, parece ser que popular lo que es popular en las calles de Castilla y León, después escucharemos más opiniones, no lo es. Bienvenidos a nuestros invitados a esta mesa de tertulia, donde están nuestros colaboradores habituales. Mili Gómez, nuestra periodista más internacional, que de esto tiene que saber un rato. Carlos García, historiador, también va a apuntar su opinión. Fede Gallego, compañero periodista, gracias por estar aquí. Profesora de Comunicación de la UBA, Gemma Martín. Hola, Cristina. Bueno, me gustaría escucharos y que opinaréis también vosotros y nos metamos de lleno en esas declaraciones que aportaba el vicedecano del Colegio de Economistas, de economistas vertidas ayer por el señor Trump en esa entrevista en exclusiva, Fede, en hora de máxima audiencia. ¿Cómo te hubiera gustado hacer la entrevista tú al señor Trump o a todos? Le estamos dando muchas vueltas a Trump. Primero, muy pocos conocen, estamos juzgando desde Europa a los americanos, aquí hay un gran antiamericanismo. No conocemos el sentir ni el saber del pueblo americano, lo vemos desde nuestro punto de vista. No olvidemos que Estados Unidos salvo a Europa, lo cual creo que todavía no se le ha agradecido. El señor Trump es un populista, como está surgiendo en otros países, como está surgiendo en Alemania, como está surgiendo en países del este, como está surgiendo en España, aunque sea de otro signo político, que responde quizás a un desencanto de la población en relación a una clase política establecida donde la corrupción impera, donde hay una alternancia de grandes partidos y la gente está muy alta. Pero en el caso de Estados Unidos quizás es más distinto, porque a Estados Unidos les ha invadido, además de ese establishment del que hablaba Clinton... Con el que están absolutamente en contra, sí. Son los inmigrantes. Entonces, nos estamos echando las manos a la cabeza por algo que dice el señor Trump y que yo creo que cualquiera estaría de acuerdo, y es que se cumpla la ley. En la entrevista esta precisamente de anoche, él decía que va a poner o va a echar del país a casi 3 millones de inmigrantes ilegales y con delitos de sangre. Sí, efectivamente. Vamos a escucharle, vamos a escucharle que es la ley que tenía y después hacemos una ronda de opiniones. Vamos a escuchar esas declaraciones del señor Trump en exclusiva y en hora de máxima audiencia y rodeado de buena parte de su familia. Lo que vamos a hacer es coger a las personas que tengan antecedentes criminales, miembros de bandas, traficantes. Tenemos a mucha gente de esta, probablemente 2 o 3 millones. Les vamos a coger y enviar de vuelta a su país o a encarcelarles. Les vamos a echar de nuestro país porque están aquí ilegalmente. Quiero concentrarme en la frontera y en los inmigrantes en el sentido que está apuntando. Matiza y hacemos. No, matiza rápidamente. Estamos de acuerdo con que hoy haya inmigración ilegal y encima tengan delitos de sangre y estén mezclados con la población. Está aplicando la ley, cosa que en otros países europeos... ¿Y por qué suena tan mal? Ah, porque hay antimecadica. Oye, el muro. En España hay muro. Ceuta, Melilla tiene una reja. Y en Gran Bretaña se está construyendo. O sea, la inmigración es ilegal. Si se abren las fronteras, se abren las fronteras. Simplemente un apunte. Tú vas a cobertar eso. Vinieron a por mi vecino, me callé. Y al final vinieron a por mí. Quiero decir que al final lo de los inmigrantes yo creo que es una anécdota, es una mosca en un vaso de leche. Yo creo que lo importante de Donald Trump... Vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que me parece un tío repulsivo, me parece un tío repugnante. Me parece un tío que... Bueno, pero quiero decir, al final cuando dicen es que lo importante no es lo que piensa, sino lo que va a hacer. Al final el pensamiento, no olvidemos que los primeros cuatro años de un mandato de un presidente de Estados Unidos es donde de alguna forma se utiliza la política moderada para salir reelegido. Y en el segundo mandato es donde realmente se llevan las políticas que este señor quiere llevar a cabo. Probablemente los primeros cuatro años se han moderado. En Estados Unidos eso no se puede hacer. Sí, sí, hombre, toda la vida, siempre. Y si no, mira a ver cuándo hizo la reforma sanitaria. Si la ha hecho en el primer mandato, la ha hecho en el segundo. La ha hecho en el segundo, porque realmente las políticas se hacen en el segundo. En el primero se hace de alguna forma una especie como de política de guante suave para que sean reelegidos. Y en la segunda es cuando realmente se utiliza la política. Con respecto a los inmigrantes, a mí no me parece mal que de alguna forma se encarcela a los ilegales y si están ilegalmente se les eche. Pero no me gustan las imágenes de un instituto en los que la población blanca sobre la población latina están diciendo levanta el muro, levanta el muro, levanta el muro. Me parece que son mensajes que de alguna forma no tienen nada que hacer. Carlos, por hacer un primer... Mira, voy a describir a Donald Trump no como un populista, sino como un gran empresario que ahora es político y se ha vuelto populista. Ha arruinado un montón de empresas. Vamos a... Ha arruinado un montón de empresas. Ha arruinado un montón de empresas. Déjame terminar, espérate un minuto. Si Donald Trump como empresario, para mí es un empresario caprichoso que quiso llegar a la Casa Blanca, porque él no tiene necesidad, yo pienso que es un empresario que no tiene necesidad. Ha arruinado un salario de más de 300 mil euros anuales. Donald Trump, pero podría no... Quisiera terminar en algunos puntos americanos, porque muchas cosas no se conocen aquí de Donald Trump, como lo ha dicho el mismo Fede. Y lo que nosotros conocíamos de Donald Trump era un excelente empresario que uno se desnudía... Que no es verdad, mío. Oye, escúchame, que uno se desvivía como periodista cuando decían que... Pero perdóname, Carlos, déjame terminar. Uno se desvivía como periodista cuando decían en una rueda de prensa, República Dominicana, en Miami, donde sea, va Donald Trump. Uno se desvivía como periodista porque era la intención de conocer a ese señor que es el sueño americano. Una persona que no era nadie y que llegó a tener... y ha tenido un imperio. ¿Qué es lo que pasa? Perdona, que el abuelo ganó el dinero con meretrices, con gente de malvivir. Esa fortuna viene de donde viene, hay que recordarlo. Recuerda que Lincoln era republicano, por favor, Abraham Lincoln. Entonces, ¿qué pasa? Se sale de los patrones, se sale del discurso tradicional y está diciendo lo que América quiere escuchar. Y lo que muchos países, como Marine Le Pen en Francia y como muchos en Holanda y como lo que está ocurriendo aquí. La gente, y hablando de inmigración... Bueno, y el mayor artífice del Brexit, que ya ha sido el primer día visitado la torre trans. Y con todos los medios de comunicación en contra. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, porque a nadie le gusta un discurso que no te guste. Perdóname, pero el señor Trump ha dicho cosas muy importantes. Y aquí hay mucha hipocresía política. Porque lo que él dice de la inmigración, ojo, yo soy inmigrante. Que no soy de la categoría que vino en un barquito o no soy de la categoría que vino sin estudio. Pero inmigrantes son muchos, somos muchos. El problema de la inmigración es que no puedes permitir en un país, en ninguno. Y yo en eso estoy muy seria con Donald Trump porque es verdad lo que dice. No puedes permitir que en tu país venga cualquiera, como está llegando la inmigración en España, hacer lo que les da la gana sin respetar las normas de cada país. Y ese es un discurso que a muchos americanos les ha gustado. Y por eso obviamente... El señor Trump habla efectivamente de que hay 11 millones y medio de inmigrantes, de los cuales 3 millones ocupan... No, no, eso se le está quitando el trabajo a los españoles. A quien me han dicho que le estoy quitando el trabajo a los españoles. Eso no quiere decir nada. Prepárense para que compitan, punto. No, yo lo que quiero decir es que Donald Trump, bueno, yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es por qué Donald Trump ha ganado, que es el gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto pasa en Estados Unidos, que yo creo que nos llama la atención que alguien tan xenófago y tan racista, que parece que choca con todos los valores... Sí, pachista, con todos los valores del mundo occidental, pueda ganar en el principal país del mundo occidental. Yo creo que eso es una pregunta que... Y si en Estados Unidos pasa, tengamos cuidado que nos puede pasar en Europa. También otra cosa que considero es que ha hecho una política, como habéis dicho aquí, muy populista. Es decir, yo creo que ha dicho al pueblo lo que el pueblo quiere oír, pero no quizás lo que va a cumplir. Afortunadamente, afortunadamente... Pero luego hay otra cosa que me da miedo de él, y es que, como has dicho tú, Cristina, antes, él tiene el poder legislativo del bando republicano, cosa que Obama no tenía. Obama era un demócrata con el poder republicano en contra, y no podía hacer nada de lo que quería, mientras que Donald Trump tiene al poder republicano a su favor, también al ejecutivo judicial. Y entonces, el legislativo tiene los tres poderes. Y las máquinas concesoras para construir el país. Si hablamos de racismo, no olvidemos la cantidad de asesinatos o de muertes que ha habido de negros a mano de la policía. No ha pasado nada. Quiere decir que, bajo la presidencia de un presidente negro, pues ha habido actos que... Sí, sí. No, es que el otro día leí una cifra, porque veis cómo muchas veces se manipula políticamente todas estas cosas. El otro día leí una cifra. De blancos muertos a manos por disparo de la policía, y de negros, los blancos triplicaban el número de muertos. Oiga, había tres veces muertos blancos más que negros. Pero también triplican el número de habitantes, porque también la población de la población que hay. Es que hay mucho más de la población que de... Pero, bueno, digamos que mediáticamente, al menos, lo que sí que sí ha salido a la luz ha sido las personas de color que han muerto a manos de la policía. A mí lo que me gustaría, y por ahí me gustaría que discurrieran los derroteros de estos minutos, es el tema económico, y si esa gran población que ha votado en su mayoría al señor Trump es buscando una mejoría económica, porque todo lo mueve la situación económica. No solamente en Estados Unidos, sino esa incertidumbre o ese malestar de la población es lo que hace que... La clase media, ¿no? Está en contra del tratado de libre comercio, que nos afecta directamente, y a estos señores nos afecta directamente. Y por de pronto, con el primero que se reunió, fue con un señor que estaba a favor del Brexit. Con lo cual, nos va dando unas pinceladas de por dónde puede ir las importaciones y las importaciones de Estados Unidos. Eso nos afecta. Pero respecto a Castilla y León hay una cosa. Tras lo que compra en Estados Unidos, lo que compra en España es producto agroalimentario y farmacéutico. O lo que trabaja. Sí. El agroalimentario como necesite... Sí, el producto agroalimentario es un producto... Es un producto de primera necesidad. Bueno... Es decir, que si necesita alimento, yo creo que ahí no vamos a estar. Pero es más bien productos transformados. Eso es. No enviamos patatas, melones, enviamos quesos, vinos, eso, eso... No, pero agroalimentario también. A ver, el agroalimentario es lo que contiene. Mi opinión es personal y creo que a nivel empresarial muchos empresarios de Castilla y León estarán de acuerdo conmigo es el tema de que Trump haya salido es debido a las circunstancias, ¿vale? Y como bien habías dicho antes, el americano es muy práctico. No tiene nada que ver la mentalidad americana con la mentalidad europea o española o castellano-leonesa. Pero nada, nada. Absolutamente nada. Yo he estado hace dos semanas allí y unos esperaban que ganara Hillary y otros que ganara Trump y al final ha salido esto. El americano es práctico. Si yo creo que en cuatro años, como tú muy bien has dicho, él hace una política moderada y lo hace bien, volverá a salir. Pero también es muy verdad que si intenta hacer alguna de las cosas que ha dicho, probablemente lo quiten del medio. Es más, en su propio partido también hay mucha gente que estará frenándole el hacer esas políticas. Pero no está rodeando de moderados, ¿eh? Se está rodeando de gente tan extremista como él. Y vuelvo a repetir una cosa muy importante. Hay tres vacantes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que las va a cubrir él. Yo no creo que los actuales acuerdos que tiene Estados Unidos con la Unión Europea y todos los trámites que hacemos las empresas agroalimentarias o de otro tipo... ¿Que son muchos o pocos? Son muchos, son muchos. Los requerimientos son muchos y muy diferentes a los europeos. Pero eso no tiene por qué cambiar. Sinceramente yo creo que no vamos a tener grandes cambios ni de reglamentación. Que a lo mejor puede suceder que el TIP se retrase o que aparezca más tarde. Bueno, no digo que no. ¿Pueden subir los aranceles de exportación? Porque justamente eso es ahí donde va a ocurrir. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Es que son americanos. O sea, es que nosotros vemos por nosotros, hoy ven por ellos. Es una de las cosas que ha dicho eso. Ya existe. La marca de automóviles más vendida en Estados Unidos y el automóvil en Estados Unidos es un referente tremendo. Detroit ha desaparecido y era la capital del mundo del automóvil. General Motors desapareció. Detroit está desaparecido. ¿Cuál es la marca hoy en día que más automóviles vende en Estados Unidos? Toyota, japonesa. Ha dicho, yo a los empresarios americanos que se vayan a esos países a fabricar para traer aquí, les voy a poner unos aranceles. Y eso la gente lo acepta porque dice, esos son puestos de trabajo en Estados Unidos. Y a las empresas chinas, pakistanías y tal, que me traigan producto, también le voy a aplicar a la acel. Entonces, el señor Trump está viendo el país como una empresa por la que tiene Israel, puede ser. Pero yo creo que es mucho más difícil que a Castilla y León en este caso. No, le va a afectar. Porque jamones ibéricos ahí es difícil. Mira, me lo habéis servido en bandeja. Me lo habéis puesto en bandeja, de verdad, no sabes cómo te lo voy a agradecer, viniendo de quesos, además. Tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Martín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gerente de Jamones Fermín. Sí, así es. Bueno, bienvenido. Hablábamos de los jamones y de cómo esto, bueno, entre otros productos y otras empresas exportadoras, puede incidir negativamente, en este caso, en los jamones maravillosos de nuestra tierra. Santiago. Bueno, pues esperamos que no influya porque, bueno, la verdad es que no es que tengamos una preocupación especial con este asunto, pero es que estamos un poco con la incertidumbre de si el señor Trump va a adoptar medidas, principalmente arancelarias, que sería lo que más nos podría preocupar, que pudieran impedir o pudieran dificultar de gran manera las exportaciones. Porque aunque el sector del ibérico, del jamón y concretamente el ibérico, es insignificante las exportaciones que hay hacia Estados Unidos para un país tan grande, y lo poco que significa ya este producto, pero para nosotros sí es importante y si tomara medidas prácticas, pues sí que nos podría perjudicar. Y sobre todo en esa búsqueda que imagino estarán, señor Martín, de implementar y de incrementar esas cifras de exportación, ¿no?, de jamones. Claro, lógicamente. La idea que nosotros tenemos y por lo que estamos luchando como empresa y como marca es por potenciar allí nuestra presencia y desarrollar la marca, implementarla cada vez más, porque ya llevamos muchos años trabajando en el mercado americano. ¿Cuántos años, Santiago? Pues llevamos, metiendo jamón allí, ya llevamos 10 años metiendo el ibérico. Ahora que se va haciendo un camino, se va haciendo un recorrido y va empezando a conocerse un poquito el ibérico en Estados Unidos, en los sectores más gourmet del país, pues sería una pena, ¿no?, que ahora viniera el señor Trump y pudiera vacunizar esto. Voy a hacer una gracieta, si le regalan un buen jamón, si le regalan un buen jamón a lo mejor, al santo se le adora por la peana. En este caso, se puede hacer adicto. Estaríamos dispuestos y encantados de hacerlo, ¿eh? Si eso pudiera evitarnos cualquier tipo de problema, estaríamos encantados de regalarle a ese otro jamón o dos o tres los que hicieran falta. Para nosotros representa mucho esto. Bueno, pues imagino que se mostrarán y estarán cautos, ¿no?, y con una prudencia lógica, pero tampoco una alarma excesiva. Pues sí, estamos, como te digo, no es que estemos preocupados, pero sí estamos un poquito con la incertidumbre. También es verdad que lo que pensamos es que una cosa es hablar como candidato y otra cosa es actuar como presidente. No hay una diferencia. Sabias palabras las de nuestro vicedecano de Economistas. Gracias, señor Martín. Muchas gracias, hasta luego. Gerente de Jamones Fermín, de los buenos productos que tenemos en la tierra. Un poco de la línea que aportaba a Israel y que también abundaba el señor Herbolés, ¿no? Que del dicho al hecho, ya sabe lo dice el refrán. Este señor también parece que es hasta un poquito numerero y luego podrá hacer lo que le dejen hacer las circunstancias. Yo sí que creo que va a pelear mucho por los productos americanos, o sea, por la alimentación americana, el producto americano, lo que decía es que iba a evitar, el jamón no, porque aquí no lo hay. Por los vinos que se fabrican aquí. Claro, pero lo que dijo el señor Martín es muy cierto. Los productos españoles son o se encuentran en lugares gourmet o en empresas que tengan que ver relaciones con importaciones en productos gourmet. Es decir, tú puedes estar en cualquier ciudad de Estados Unidos y consigues locales que son como unos bodegones, vamos a describirlos de esa manera, en donde consigues esos productos específicos españoles. Entonces, no es un producto que vas a conseguirlo en cualquier supermercado, en cualquier lado. Tiene que ser en lugares específicos. Él va a las grandes empresas automovilísticas, químicas, petrolíferas, al que genera empleo en Estados Unidos. No te puede competir, con nosotros ahí no puede competir. Es curioso, porque no existe esa empresa. Porque no existe, claro. Los vinos en California, que sí, porque... Es curioso porque los republicanos... Los vinos son mejores, te van a matar cuando... Eso te digo, a quien se lo he oído, no te lo digo, a un gran modeguero de aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que yo en mi tierra, a escuchar eso, me... ¿Qué dijo? Que hay mejores vinos. ¿En dónde? No, 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 no. Falso, falso, falso. Como diría mi abuela, tendrían que volver a nacer. No, falso, no hay mejores vinos. Solamente que ellos sí le han dado mucha importancia a los vinos de California y eso sí es verdad. E inundan el mercado norteamericano, se le da muchísimo valor. Han hecho una campaña publicitaria interna, exactamente, un marketing muy bueno en Estados Unidos para que vendan los vinos californianos. Pero... Y si consigues Ribera del Duero, por supuesto. O sea, ni los vinos de nuestra tierra, los riberos, o sea, ponen en peligro la gran industria. Son diferentes. No, no. Vamos a decir que son diferentes, ni a la inversa. Claro, porque quesos en América no tienen nada que ver con nuestros quesos de Oveca Zamorano, nuestros quesos de ibérico de tres leches, ellos hacen un queso tipo cheddar o tipo quesos muy... Para usar en los hamburguesas. Son delicadeces para ellos, son para personas tipo de adquisitivos, no ponemos en peligro. Pero cada vez más, se van introduciendo más en la gran distribución. Vamos a verlo en el plano positivo. Si este señor, como dice, ojalá no se equivoque en ese sentido, crea puestos de trabajo, habrá un mayor consumo y también habrá una demanda mayor para los productos nuestros. Vamos a dejarlo. Vamos a preguntar en Segovia, antes que escuchábamos a... Perdón, en Segovia, ahora en Salamanca. Hablaba un salmantino, un gerente de una empresa que exporta en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Salamanca hablar sobre ello. No lo sé, yo pienso que fiabilidad ninguna. Yo creo que fatal, que nos va a ir muy mal con este hombre. Creo que no, porque importamos más de Estados Unidos que exportamos. A Castilla y León, pues no creo que le afecte mucho. Hace poco estaba viendo un programa que dice que las exportaciones a Estados Unidos, por lo menos en Salamanca, que han bajado. Y creo que va a ser poca, va a ser poca la influencia. No lo sé, no lo sé. Bueno, es un tipo un poquito raro, pero bueno, no creo que va a ser tan fiero como lo montan. Es un hombre que me da mucho miedo. Es un empresario, simplemente. Pero no creo yo que vaya a mirar mucho por el pueblo, ni siquiera por el suyo. Igual tenemos que comprarle más cereal nosotros a ellos, o más productos de lo que él se dedica a la economía de Castilla y Leonesa, principalmente. Porque como está en contra de todo lo que no sea de su país, de la inmigración y de todo lo que no tenga que ver con su país, pues a lo mejor también nos afecta. Porque la gente que habla mucho luego no hace nada. Un faltón sí lo es. Pero bueno, yo creo que se arreglará todo. Esperaremos a ver que no quede parado. Vamos, yo creo que sí, que nos va a afectar negativamente, pero espero estar equivocada. Sinceramente, nada, porque llevan exportando mucho tiempo. Y de la noche o de la mañana, porque haya entrado este señor, no creo que vaya a influir para nada. A los latinos posiblemente le afecte algo. Me encanta la sabiduría de la calle. Un señor un poquito raro. Pero bueno, las exportaciones no les va a afectar. Y a los latinos mucho más. Bueno, pero perdón. Él tuvo un programa muy famoso, que no sé si lo pasaron aquí, que se llamaba El Aprendiz. Y es la misma imagen que yo estoy viendo actualmente de Donald Trump. Con el dedito así, con el fallo, está despedido. Con aquel actitud. Como se dice aquí, según el burro, así su trabajo. O sea, yo no le voy a preguntar a Donald Trump. Es que a algunos lo hemos descubierto ahora, ¿no? Es un Jesús Gil a la americana. Aquí nos pasa un poco con Jesús Gil, incluso con Ruiz Mateos, en un momento dado de cabreo. Que hay mucho voto de cabreo también en este tipo de personajes. Pero la gente acabó estando en su día, en su día y parcialmente contenta con Jesús Gil. Y salió por la vida absoluta. Sí, sí, sí. Se llevó parte de Marbella para casa. Sí, sí, sí. Y la gente estaba cansada por tanto tiempo de los demócratas. Y obviamente, muy importante, que voy a hablar de la zona donde más experiencia tengo, que es Florida, el cubano estaba muy molesto porque se reúne con Fidel Castro. Y obviamente, por eso es que Florida no gana. Mucho hispano. ¿Y qué pasa? Que no resolvió nada. Muy por el contrario. Sigue la dictadura, sigue la tiranía. Y como es en muchos países americanos. Los americanos estaban muy enfadados con Obama por el acercamiento al pueblo musulman árabe. No, no solamente eso, que en América está pasando un fenómeno político que muchísimos lo sabemos, de muchos países, no solamente de Venezuela, en donde a Estados Unidos Obama le dio la espalda. Y cuántos latinoamericanos hay en Estados Unidos actualmente viviendo. Es decir, Donald Trump sí fue directo y dijo lo que iba a pasar con Venezuela, lo que iba a pasar con Cuba, lo que iba a pasar con México. Y posiblemente muchos piensen... De México se enteró seguro. Por aquí si no hay corrupción. Ah, no, pero hablando del populismo, de nuestro compañero, no me acuerdo... Jesús, Jesús. Ha dicho una cosa muy importante. Dice, no hay que echar a dos o tres millones de delincuentes sudamericanos. Ya ha dicho, ya ha dicho una cosa, ha dicho, hay tres veces más de asesinatos de blancos que de negros. Porque entonces entiendo, entiendo una cosa, porque aquí también cuando se habla de que viene el extranjero a delinquir, luego tú oyes las estadísticas, oyes las estadísticas... Bueno, déjame que me acabas, déjame... Cuando vienen y dicen que los extranjeros vienen a delinquir y tú ves las estadísticas de la población, reclusa, y resulta que el 60-70% son gente nacional, no son extranjeros. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, es un mensaje populista. Me quiero quedar, no con el mensaje populista... ¿Sabéis qué es lo que va a afectar? Y no lo vamos a tratar porque no tenemos tiempo ya. Te voy a dar tiempo, medio segundo. No, ya no. En el tema bélico. Los Estados Unidos están hartos de que mueran americanos para salvar problemas de otros países, entre otros europeos. Ahí sí que Trump, a la OTAN, va a cerrar el griego. Pero esto tiene su lógica, según lo que acabas de decir. Porque están hartos las familias de ver muertos americanos peleando en países que nada tienen que ver. Tenemos 28 los ministros de exteriores, pero ahora viene la segunda fase del tema de defensa. Yo quería decir un poco que luego también hay muchos datos que se nos están dando, como los medios de comunicación son anti-Trump. Bueno, todos somos un poco anti-Trump, pero los medios no le apoyan. No, los medios de comunicación no le han apoyado y la verdad que la imagen que tiene es bastante pésima, pero bueno, con lo que ha dicho es normal. Pero que 2.500, 2 millones y medio, 2 millones y medio de personas que se supone que, bueno, de inmigrantes que va a expulsar, que sepamos que Obama expulsó también a ese número, al mismo número de inmigrantes. Mira, 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 mira. Bueno, pues a mí me hubiera encantado hacerle eso, fíjate. Yo le tengo aquí y yo le hubiera puesto el tupé de... Claro, es bueno, es de él, es de él. Esa tonalidad, o sea... Bueno, que nos quedamos con este guiño de humor. Solo por eso ya... Insisto, insisto, que yo invito a todo el mundo que busque, que ahora se puede fácilmente buscar cualquier programa del Aprendiz, búsquenlo especialmente subtitulado para que se convierta un montón con Donald Trump, porque es idéntico a lo que estamos viendo actualmente. Es que es... Me lo dio uno. No, es cualito. Termino con mis invitados. Venga, Carlos, rápido, porque es ese fuera de tiempo. En este país donde de alguna forma tenemos un problema, que es la violencia de género, que un señor como Donald Trump y que algunas mujeres lo defendáis, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a ver, déjame a Emili, porque da un mensaje terrible contra las mujeres. Y me parece que machista y de alguna manera no se lo hace. Bueno, terminamos como empezamos. Hablando de entramado empresarial, vicedecano del Colegio de Economistas de Valladolid, tranquilidad. Yo diría que tranquilidad total. Los castellanos y leoneses, que en la calle parece que no se lo acaban de creer, y las empresas, tranquilidad total. Y preocupantemente, tranquilidad. ¿Por qué digo? Pues porque no tenemos la importancia que podríamos tener en Estados Unidos. Yo si viajo a Estados Unidos, lo que sí que me voy a llevar es un jamón debajo del brazo. No sé si voy a tener problemas, Israel, para llevarle. Y un queso también. Un placer, Israel, Santiago, que eso es el pastor. Gracias, Emili, Carlos, Gemma, Fede y por supuesto a Jesús Jérvoles. Vamos a hacer un alto, una pausa y continuamos en directo en este lunes. Pues aquí seguimos en directo, las 5 y 25 de la tarde, y vamos a conocer a Quique Martín, que recorre la comunidad sobre patines, a pesar, y muy a pesar, de la minusvalía que tiene. Beatriz, buenas tardes. Pues sí, Cristina, ya estoy con el protagonista de esta tarde, este héroe que se llama Quique Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Beatriz. Bueno, este héroe barra un poco loquito, ¿eh? Porque hay que estar un poco loquito para hacer lo que tú has hecho. Este héroe que ha recorrido las 9 provincias de Castilla y León, subido... Patines. Sobre estos patines, tus únicos compañeros de viaje, Quique. Mis únicos compañeros de viaje. Bueno, ¿y todo esto por qué? Todo esto pues porque yo tengo una discapacidad, sé que hay mucha gente que por discapacidades o otro tipo de barreras psicológicas no se atreven a dar pasos, avanzar en el deporte o a cumplir sus metas, y he querido darles un gancho para que sepan que todo se puede conseguir. Tú tienes, bueno, aparte de tener 20 operaciones ya en el cuerpo, llevas implantado un neuroestimulador medular, que es lo que hace que tus piernas se muevan, ¿no? Sí, es un neuroestimulador que, bueno, principalmente palía el dolor de mi espalda debido a tantísimas operaciones y además pues sobreestimula los nervios para que mis piernas puedan seguir en movimiento. Bueno, has hecho este recorrido, ya te digo, como un auténtico héroe, has empezado en Valladolid, porque tú eres valliso de Tano. Sí. Y vamos a hacer el recorrido contigo. Vale. Has empezado en Valladolid, estamos viendo, has continuado por, has subido hasta dónde? Me he venido a León. Hasta León, ¿cuántos kilómetros de Valladolid a León por carretera? 150 kilómetros. Casi nada, ¿por la carretera nacional? Por la carretera nacional. Bueno, de León, ¿qué has ido a...? León pasamos a Zamora. A Zamora. Y Zamora nos vinimos a Salamanca. Hasta Salamanca. Sí. Seguiste de Salamanca. Ávila. Por Ávila, hasta abajo de la comunidad, claro. Hasta abajo de la comunidad. Y luego has continuado por... Y Ávila, Segovia. Segovia. Una foto con el acueducto, ¿no? Una foto con el acueducto. ¿Perecía la pena? Es que está hecha la foto. Ahí ya ibas cansadillo, ¿no? Ahí es cuando yo ya estaba sabiendo que lo ibas a conseguir. Que lo ibas a conseguir, a mitad del recorrido. Sí. Yo también lo voy a conseguir. Vámonos. Continuamos el recorrido porque de Segovia... Nos fuimos a Soria. Quique, te fuiste a Soria, a la tierra querida. Soria, una tierra maravillosa. También estas carreteras... Con unos parajes preciosos. Bueno. De Soria nos fuimos hasta... De Soria caminamos hacia Burgos, ¿ya? Al norte. Nos vamos al noreste de la comunidad. Hasta Burgos. De Burgos terminamos... Bueno, fuimos hasta... Que nos quedan dos hasta volver a casa. Fuimos a Valencia. De Burgos nos quedamos aquí. Y de Palencia de nuevo a... Valladolid. Valladolid, ¿no? Sí. Bueno, solo una pregunta. ¿Qué tal te han tratado en el viaje? Me han tratado muy bien. Muy bien. Espectacular. ¿La gente que te has encontrado? La gente que me he encontrado, que me han preguntado y se han interesado por la historia, se han quedado muy sorprendidos. Y siempre me he llevado una sonrisa de ellos. Bueno, nos vamos a quedar aquí con esa sonrisa que dice Quique y a la vuelta seguimos hablando porque tiene mucho más que contarnos, ¿eh? Muy bien. Ya lo creo, ya lo creo. Con el súper Quique, el súper invitado de Beatriz Casado, porque recorrerse la comunidad, discapacidad, que ahí la tienen, ¿eh? La más extensa de Europa, sobre patines y con una discapacidad, pues efectivamente es un valiente, un valiente. Vamos ahora con Patricia. Ella está en Segovia, ese rodaje de la Catedral del Mar con actores importantes, directores. Cuéntanos. Sí, Cristina, seguimos, seguimos en este día de rodaje aquí en Segovia, donde se están grabando algunas de las escenas, como adelantábamos antes de esa serie, La Catedral del Mar. Esta mañana hemos estado, nos hemos colado en una de esas grabaciones, en uno de esos rodajes, y hemos estado con algunos de los actores principales y también el director. Vamos a verlo. Bueno, estamos con uno de los protagonistas, con el protagonista, Aitor Luna. ¿Qué tal rodando aquí en Segovia y con este papel? Pues, maravilla. ¿Qué te voy a decir? Encantado. ¿Estás contento? Muy contento, muy contento. Todos los decorados que estamos yendo, la verdad que simulan la época muy bien, y te metes directamente, está muy bien. Cuéntanos un poco, así resumido, tu personaje, ¿qué es lo que vamos a vivir los espectadores desde casa? Pues es la lucha de un hombre humilde, pues por los valores y por la gente pobre, frente a la nobleza y al poder. ¿Por qué la elección de Segovia como escenario para esta serie? Bueno, porque básicamente en Segovia estaban las localizaciones que necesitábamos para hacer las secuencias que hemos hecho hoy, y porque nos trae muchos recuerdos, isabelinos, y entonces es una ciudad que nos gusta volver. La verdad es que estamos muy a gusto aquí, se come muy bien, hace fresquito, pero es muy agradable, la verdad, y siempre nos gusta volver. Hemos grabado un momento en que los judíos están encerrados en la sinagoga porque sufren la persecución, porque se les acusa de haber robado unas hostias, y Arnau intenta interceder por ellos. Luego tenemos por la tarde la boda de Arnau con el Dionor y el entierro de uno de los judíos de Grau. Estamos con otro de los actores principales de esta serie, Ramón, nos vamos a retirar porque estamos en pleno rodaje. Cuéntanos un poquito tu personaje, qué tal la experiencia aquí rodando en Segovia. Bueno, en Segovia siempre es un regalo venir aquí, tenéis una ciudad tan bonita que es un regalo, además el decorado este es una maravilla, y a este patio yo me he quedado alucinado. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu personaje en esta serie de la Catedral del Mar? Hasdai, Hasdai es el judío rico que ayuda a Arnau, el protagonista, a prosperar en la Barcelona de la época. Los judíos eran los prestamistas, los que tenían el dinero, pero también era un pueblo muy oprimido, entonces se encuentran Arnau y Hasdai, Arnau es el primer cristiano que ayuda a un judío, entonces este judío se lo agradecerá eternamente, y por eso le enseña el oficio de prestamista, y le ayuda a enriquecerse y a prosperar. Bueno, ya tienes experiencia en rodajes de series medievales, todos recordamos tu personaje en la serie de Isabel, y también aquí en Castilla y León, ¿qué tiene de bueno Castilla y León para este tipo de rodajes, aparte de la gastronomía, que ya nos lo han dicho? Bueno, eso es de tener que contar con los productores, pero yo creo, evidentemente, los decorados, pero yo creo, también, creo, no lo sé, pero he oído voces de que facilitan mucho las autoridades de Castilla y León y de Extremadura, facilitan mucho los rodajes de la época, hay otros sitios que lo ponen más difícil, aquí lo ponen más fácil. Bueno, pues como veíamos, Castilla y León siempre es el lugar idóneo para este tipo de rodajes ambientados en la época medieval, así nos lo comentaba el propio director, y también algunos de los actores con los que hemos podido charlar, como digo, esta mañana, pero aquí siguen rodando en Segovia, y nosotros vamos a seguir aquí, por supuesto, en directo para contaros todo lo que sucede en Vamos a Ver. Gracias, Patricia, imagino que a estas horas ya habrán comido, habrán hecho un alto en el rodaje. Bueno, gracias por vivirlo en la bella ciudad de Segovia, que tendrá nuestra querida tierra de Castilla y León, pues que es un decorado viviente con todas esas calles, ese patrimonio, esa arquitectura, en fin. Una delicia para directores y para distintos rodajes. Vamos al Palacio de las Salinas. Sí, hablamos de arquitectura, de grandiosidad. El Palacio de las Salinas, en Medina del Campo, también este pasado viernes ha tenido un cambio corporativo, y nos lo han hecho saber, y han estado alguno que otro. El Palacio de las Salinas, en la localidad Valle Soletana de Medina del Campo, un balneario con historia que renueva imagen, y asistimos a su presentación. Parece fantástico, yo no lo conocía, pero es como si entrase, yo qué sé, en esos castillos de la Europa Central, ¿no? Ignoraba que había esto aquí. Me recuerda un poco al Palacio donde se grababa el Gran Hotel, un poco, en Santander, y la verdad que, bueno, la imagen es espectacular, la ubicación es perfecta, y es un poco una casa de cuento, un palacio de cuento. Es importante encontrar sitios donde te encuentres como en casa, pero a su vez puedas relajarte, ¿no?, por todo el estrés que uno tiene y que la vida te la da, ¿no? Para mí ha sido todo un descubrimiento. Nada más llegar, ya me pareció impresionante, espectacular, el entorno, las instalaciones, toda la historia que lleva detrás, los tratamientos, sales de aquí, la verdad, con ganas de volver, con ganas de no irte. La esencia, el espíritu de otra época, 1912, que se traslada a la nuestra. Nosotros hemos querido volver a potenciar la figura para la que nació este edificio, ¿no? Y lo que queremos principalmente, ya que consideramos que tanto en Castilla, León, como en el resto de España está suficientemente conocido, queremos hacer una campaña a nivel internacional, en las distintas ferias internacionales, para llevar no solo el palacio, que es, se podría decir, patrimonio de historia de Castilla y León, sino también llevar todas las empresas de ocio y entretenimiento de Castilla y León. Tranquilidad, salud y alternativas de ocio en un balneario con historia, para relajarse y disfrutar en un espacio para cuidarnos y olvidarnos. Un lugar donde poder respirar arte en cada rincón. Pues ahí lo tienen. Pero después de todos estos aperitivitos, del disfrute, ¿qué sería de nosotros sin el ejercicio? Que se lo digan a Isaías y a Maripaz, que son nuestros dos veteranos pro ejercicio. Con Rubén Nozal. Buenas tardes, Castilla y León, un día más haciendo ejercicio con nuestros mayores, con Isaías Granados, con Maripaz Bonvín, y hemos venido en esta ocasión al Experience Club, a dar una clase en la escuela de tenis de David Ayuela. Bueno, el primer golpe que nos va a explicar nuestro experto David Ayuela, es el golpe de derechas. Os dejo con el experto. Buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy el golpe de derecha, ¿vale? Entonces, como somos diestros, vamos a empezar primero con la empuñadura. Con la mano izquierda, la agarramos del corazón de la raqueta. Y con la mano derecha, como si fuera a dar la mano a un amigo, coloco la mano en las cuerdas, deslizo hasta el final del puño y agarro. Y esta se conoce como empuñadura este derecha. El golpe inicialmente más sencillo que vamos a hacer, nos vamos a colocar de lado a la red, la raqueta atrás con el tapón apuntado a la misma, golpeo delante del cuerpo y termino por encima de mi hombro izquierdo, ¿vale? y es el golpe de derecha. Como nuestros chicos lo cogen toda la primera, este golpe, que es un poquito más complicado, que se llama revés a dos manos. Adelante, Ayu. Vamos con el revés a dos manos, chicos. Venga. Primero la empuñadura, la forma de agarrar la raqueta. En la mano derecha, que es la mano con la que jugamos, la continental. Entonces, colocamos la V de la mano en el marco, deslizo y agarro. Desde aquí arriba, deslizo y agarro. Y se llama empuñadura continental o empuñadura de martillo, que algún día veréis en padre a lo mejor. La mano izquierda, la no dominante, vamos a coger una empuñadura este derecha de zurdo, que es, coloco la mano izquierda aquí en las cuerdas, deslizo atrás y agarro también con las dos manitas juntas. ¿Vale? Y ahora, para pegar el golpe de revés, me colocaría de lado a la red, el tapón apuntando a la misma, golpeo delante del cuerpo y termino por encima de mi hombro derecho. ¿Vale? Golpe de revés a dos manos. Nos vamos a despedir en silencio, que está David Zayora en el punto de partido. ¡Ojo de halcón, Nozal! ¡Ojo de halcón! Pues hasta luego, hasta luego, que estamos encantadísimos y orgullosos de cómo Rubén Nozal está consiguiendo que Isaías y Maripaz, bueno, lo den absolutamente todo y sean enseñanza para nosotros. Vamos a cambiar de tercio una vez más en nuestro programa y vamos a charlar los próximos minutos con el alcalde de Arroyo de la Encomienda en la provincia de Valladolid. ¿Por qué hemos elegido a este municipio y a su alcalde para que esté hoy con nosotros? Bueno, pues porque algo tiene este municipio que está sabiendo dinamizar su economía y que a todos sorprende y que todos quieren tentar, sobre todo si son empresas a nivel nacional e internacional que quieren asentarse en este municipio. La pregunta, además de darle la bienvenida, por supuesto, a su alcalde, a José Manuel Barrio, es que tiene Arroyo de la Encomienda que a todos incita a promover, a construir, a asentarse, en definitiva, a traer dinero. Muy bien, buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Pues mira, fundamentalmente, el proyecto que llevamos trabajando ya desde hace años es crear un pueblo moderno, totalmente en sus infraestructuras, en sus vías de comunicación, entre núcleos y con el resto. Y a partir de ahí, pues intentar atraer la mayor cantidad de empresas, sector comercial, Arroyo. Es un pueblo que, aunque tiene su tradición, es muy joven, ha crecido muy rápido en los últimos años. Y todo nuestro esfuerzo ha ido encaminado a darle una sostenibilidad, pero sobre todo a través de la atracción de empresas. Empresas que nosotros hemos conseguido en el sentido de Rioshopping, por ejemplo, que es un poco el abanderado de Arroyo, no solo en Castilla y León, sino que nos pone en el mapa de España, en el mapa nacional. Nacional, sí, sí, sí. Decathlon, en fin, y otra serie de empresas que se han ido incorporando. Y eso ha hecho que Arroyo, pues, sea un pueblo de atracción importante. Hemos recibido... Es decir, Arroyo, no es casualidad, ¿no? No, no, no. Es más de una empresa y, además, a un nivel más que importante, como bien señalaba, a nivel nacional, para que elijan Arroyo de la encomienda. Sí, no es casualidad. Las cosas no son por casualidad. Ya digo que hemos trabajado mucho en esa línea, en el desarrollo del municipio, y en la dimensión, y sobre todo hemos promocionado mucho el municipio. Y ahí ha venido un poco el tema, porque no solo en la construcción, que ha sido un poco el tirón, ¿no? Hemos recibido una población que tiene ahora 19.500, que en el 97 tenía 2.500 habitantes, y que vamos proyectados a una gran cantidad de población, ¿no? Entonces, se paró la construcción, pero nosotros seguimos apostando, y apostamos en la época de crisis, por el tema de Río Shopping, que aunque nos llevó nuestro tiempo, porque estas empresas no son fáciles, ha dado un resultado muy bueno. Pero sí, sí, ha dado un resultado bueno, que ha tenido más de 25 millones de visitas. Sí, sí. 25 millones. Sí. Como si cada castellano y leones hubiéramos ido 10 veces, algunos van mucho más, ¿eh? Valen por el resto, pero más de 10 veces en un año. Sí, sí, fíjate, en cuatro años han sido 25 millones, y me dijo el director de Río Shopping que el año pasado en concreto, fueron nueve, en 2015, para que no es una división que se pueda prorratear, sino que cada año ha ido encrechendo, ¿no? Y eso es porque, bueno, no solo, pues oye, la calidad, ¿no?, pero también en todo, es una afluencia que se ve reflejada en el éxito de esta empresa y otras más. Y que ha procurado el Ayuntamiento de Arroyo para que esta empresa y otras, como ha señalado, se quieran asentar en Arroyo. ¿Qué les da Arroyo que no les dan otros municipios de Castilla y León? Esa es la pregunta. Sí, pues muchas facilidades. Nosotros hemos entendido siempre que una vez completada la malla urbana había que traer empresas, y a las empresas hay que darles facilidades, no ponerles trabas, ¿no?, que es algo que nos suele pasar en la administración en este país. Nosotros, dentro de la legalidad, todo lo que sea favorecer la ubicación de empresas, nos parece positivo, porque la labor de un equipo de gobierno y la labor del alcalde no solo es hacer polideportivos o pabellones de todo tipo, o puentes, sino que hay que, a partir de ahí, intentar atraer negocio, atraer empresas y dar puestos de trabajo. Y eso se refleja en que tenemos un índice de paro que está en torno al 10%, que, bueno, aun siendo mucho, estamos muy por debajo de todas las medias nacionales o regionales, ¿no? Y hemos apostado por eso, no dificultar, por eso se nos dirigen a nosotros. Este mes de noviembre he tenido muchas visitas, yo creo que se está reactivando mucho la cosa. ¿De economía? Habla de la economía. Sí, sí, habla de la economía. Hablo de empresas que nos visitan, que quieren instalarse en Arroyo. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay algunas que son posibles, otras igual no. Pero nosotros, desde el principio, a todos les recibimos y a todos intentamos darles las facilidades que se merecen a aquellos que arriesgan su dinero y crean puestos de trabajo y dinamizan la economía, fundamentalmente. Es una de sus mayores prioridades, la que está comentando, alcalde, en el Ecuador, de su mandato, bueno, que arrancó en diciembre del 2014, pero que después de mayo del 2015, bueno, pues volvió, bueno, hubo una continuidad lógica, dos años, digo, al frente del ayuntamiento. Sí, sí, es un tiempo ya prudencial para hacer un balance, ¿no? Y esa es su prioridad. Sí, sí, absolutamente. En este momento, yo creo que ahora estoy dedicando toda mi actividad, bueno, aparte de sacar un presupuesto que es fundamental. Ya lo dice el señor Rajoy, lo importante es sacar el presupuesto. No lo veas lo importante que es, pues atraer inversión, ¿no? Y yo creo que lo vamos a conseguir. Hemos conseguido ya dar licencia de construcción, algo que no ocurría casi. Se está empezando a construir. Sí, sí, sí. Bueno, o es que en Arroyo nunca se ha dejado de construir. Sí, 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 se dejó de construir. Yo entré en la Concejalía de Hacienda y Personal en el año 2007, llevaba en Hacienda, pues hasta ser alcalde, bueno, aún sigo un poco con Hacienda porque es un poco mi pasión ahí, y se paró, se paró mucho, Arroyo, que era un exponente puntero, tuvo un, vamos a decir, un impuesto de dicillo, de obras y tal, muy bajo en un momento determinado. Pero luego, el tema de Riosopin nos sacó adelante, pero no por la construcción del ladrillo, ¿no? Como burganmente se decía. Ahora sí que hemos dado ya licencias, hemos dado 128 viviendas, están construyendo algunos chales ya dosados, sé que se han comprado terrenos, empresas a particulares para construir, o sea que, que bueno, yo creo que va a despuntar en este sector, en el sector de la construcción, y eso nos va a traer más población y, por supuesto, más empresas. Esto es una pescadilla, ¿no? Bueno, nos quedamos también con esa lectura que hace el alcalde de Arroyo de que, bueno, se siente que las cosas van, están asentándose y van hacia, hacia mayor inversión, que se está moviendo la economía de forma más clara. Sí, yo creo que a partir de enero de este año se han notado cosas. Hombre, si bien es cierto que el no tener gobierno ha afectado, porque no voy a decir una cosa que haya comentado en alguna otra cosa en algunos medios, había algún proyecto muy bueno que se desvanece en un momento dado porque el capital extranjero, o el capital en general es miedoso, ¿no? Claro. Y el capital que viene de fuera pues todavía más porque, bueno, no es el país. Entonces ha habido alguna cosa que nos ha fallado. Pero yo creo que ahora en este momento, ya digo, llevamos un mes de novenen muy bueno y con expectativas y Arroyo tiene un gran futuro. Denos, alcalde, una noticia para que así, León, una empresa que siga suscitando envidia en muchos municipios. No, yo no creo que no quiero crear envidia. Positiva, buena. No, yo creo que no. Bueno, hombre, pues estamos trabajando. Hemos tenido y tenemos perspectivas muy buenas. Unas son muy importantes que pueden ser un plazo un poquito más largo porque todo esto que se inicia lleva unos procesos. Muchos ciudadanos se piensan que porque uno dirá bueno, vamos a hacer esto. Se hace. Aparte de los temas administrativos, aunque damos muchas facilidades, hay otros procesos que hay que superar y que nos trascienden, ¿no? En lo que son las grandes atracciones comerciales. Pero sí que, ya te digo, por ejemplo, empresas se están posicionando en el polígono. Hay una empresa que también ha pedido licencia, una empresa importante. Hay otras dos que están ahí y yo espero que nos compren nuestras parcelas y que puedan instalarse y sobre todo crear empleo. Es un poco mi obsesión. ¿Y esa tendencia de Valladolid y de su entorno hacia el área metropolitana, alcalde? Bueno, pues mira, precisamente mañana tenemos una reunión en Valladolid y los de la Cuba, como así nos llamamos, ¿no? La Comunidad Urbana de Valladolid para tratar el tema y ya nos hemos puesto de acuerdo en la posibilidad de crear un área metropolitana. Esto no es fácil. Es un deseo que tenemos que tener todos. Es demasiado grandilocuente. Es muy grandilocuente y aparte también es una cosa, es una ley, depende de las cortes, depende de muchas cosas, pero sí que dar los primeros pasos para poder entendernos mejor y sobre todo mancomunar servicios que siempre es más económico para todos, ¿no? ¿Para el ciudadano también? Sí, sí, claro, porque si todos nos diversificamos, todos, ahora tenemos cada uno nuestra policía por decir algo, o desde una simple grúa municipal, pues, o sea, todas esas cosas, yo creo que si se mancomunan son mucho más importantes del transporte que es fundamental, el tema del transporte, taxis, autobuses, todo eso es fundamental. Bueno, a nosotros nos ocupa y preocupa mucho los ciudadanos y también lo que se está haciendo desde los municipios y municipios que crecen, en los que se invierte y que se les va a florecer también tienen en este programa, por supuesto, el respeto y para poder conocer, ¿no? De qué manera se puede ayudar siempre a la ciudadanía y a Castilla y León. Gracias, alcalde, de Arroyo de la Encomienda. José Manuel Barrio. Con él vamos a poner de nuevo una pausa y continuamos en directo este lunes. Bueno, continuamos en directo, vamos a saludar a Beatriz Casado. Ella sigue con Quique, nuestro héroe, ahí con sus patines. No te caigas, Beatriz. Bueno, Cristina, pues lo mejor es que te lo responda él. Quique, ¿cuántos kilómetros han sido estas nueve provincias? Bueno, pues han sido mil diez kilómetros. ¿Mil diez kilómetros? Sí. Nada más y nada menos. Bueno, y ahora cuéntame, algún chascarrillo, alguna anécdota. Bueno, ¿cuántas veces te has caído? Cuatro veces que hemos ido al suelo, pero... ¿Cuatro veces y qué ha pasado? Cuatro veces, pues bueno, chinas que pillas, que te sacan de la carretera. Pero no graves, ¿no? No caídas graves. No, no, ningún rasguño, afortunadamente. Y luego un montón de anécdotas de gente que siempre se pensaban que iba en bicicleta. Claro, porque tú llegabas a los sitios, a los hostales, a los hoteles donde dormías y claro, no te veían el coche, le decían, ¿qué viene usted en bicicleta? Claro, yo lo primero que hacía era quitarme los patines y ponerme las chanclas. Sí. Entonces, la gente pensaba que yo iba en bicicleta y me preguntaban, digo, no, no, vengo en patines. Y me decían, pero ¿cómo? ¿En patines desde dónde? Desde el pueblo del lado, ¿no? Y yo cuando les contaba que había salido tal día desde Valladolid y a lo mejor estaba en Ávila, me decían, pero... Pero usted está un poco de aquí, ¿no? Entonces, pues bien, la verdad que son... Cuando ves a la gente como se sorprende y te ayudan y se alegran, te motiva mucho, ayuda mucho. ¿Te han invitado en algún sitio? Sí. Una vez que sabían que hacías esto con esta municipalía y querías completar este reto. Sí, me han invitado, me han ayudado, la gente se ha portado fenomenal conmigo, han colaborado y, bueno, no puedo, no tengo ninguna palabra negativa. Oye, ¿cómo ha salido, ¿cómo ha salido Quique de tu casa el día 31 de agosto que saliste, que lo hiciste con buen tiempo, claro? Saliste de casa y dijiste, bueno, hasta luego, que me voy con mis patines. Pues el día 31 me puse los patines, a las 8 de la mañana salí de casa, me hice una fotografía con un amigo y me marché. A ver, ¿cuántos días, calculabas? Lo hiciste en 12, pero calculaste 15. Calculaba 15 días, calculaba 15 días, pero ¿qué ha pasado? Que a medida que he ido patinando me he ido encontrando mejor. Claro, te has venido arriba. Me he venido arriba y al final, pues han sido 12 días. Y cuando llegué a esta casa, ¿qué hiciste? ¿Te tumbaste en el sofá? No. Porque después de eso me dio una paliza, No, llegué a casa, me cambié, me fui al bar a tomar una cerveza y al día siguiente me bajé a Valladolid patinando a darme un paseo. Siempre he subido a sus patines, hay que ver. Pero es que esto no queda aquí. Es que ahora, aquí el compañero, no solo Castilla y León, que es que quiere hacer el perímetro de España completo para la próxima primavera. ¿Lo conseguirás? ¿Qué te hace falta? Pues me hace falta un aporte económico. Claro, para comer y dormir, ¿no? La parte deportiva la tengo cubierta. Me gustaría poder hacer España entera para todos los españoles, para todos los patinadores de España, pero me hace falta un aporte económico. Este, es que claro. Van a ser aproximadamente tres meses fuera de casa, desayunar, comer, dormir, se pone mucho dinero. Bueno, lo veremos en la siguiente primavera, seguro que sí, de momento. Ojalá que sí. Yo voy a ensayar contigo, que igual te acompaño, así que nos despedimos, Cristina, seguro que lo consigue, que es un campeón. Chao, chao. Vámonos, Kike. A ver, gracias a vosotros. A ver, a ver cómo patinan, cómo patinan ellos. Vamos, lo de Kike está claro, pero Beatriz, se han subido sus patines, ¿eh? Más de una vez, se lo digo yo. Bueno, vamos a ver cómo se las pinta hoy nuestro veterinario. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rodrigo, hoy vamos a hablar del comportamiento de nuestras mascotas, de perros, de gatos, pero yo quiero ver a Junior. Sí, sí, ahora mismo le vamos a ver. Quiero ver a Junior, que nos le traigan hasta aquí. Está deseando. Ahí está, un pitbull de un año y poquito, que es muy sociable con el resto de los congéneres, pero, no es que sea pero, es que él es muy activo y necesita una familia que le saque, que le, en fin, ahí estamos. Está un poquito nervioso, lógicamente, todos. Junior. Hola, Junior. Es buenísimo. Hola, corazón. ¿Qué tal? Porque es muy, muy activo, que le gusta, necesita que le saquen mucho. Le gusta mucho el deporte, nos ha comentado la casa de acogida que le tiene. Y bueno, pues la verdad que es todavía cachorro, tiene 13, 14 meses. Qué lindo. Y sobre todo lo que nos comentan es muy, muy sociable, es un perro además que le encanta estar con otros perros. Rodrigo, a un perro que es más activo que el resto, hay que sacarle más, claro, o más tiempo. Exactamente. Imagino. Claro, yo creo que va un poco también en función de las personas. Si tú eres una persona sedentaria, pues obviamente no vas a coger... Junior no es el perro. Exacto. Entonces, yo creo que la manera de la gente que tiene un perro es porque le gusta salir a pasear con el perro, son amantes del campo, les gusta ir al campo, entonces es perfecto tener un perro. Si encima el perro es activo, te va a forzar a salir más o andar en bicicleta, salir a correr y esto es lo que realmente a ellos les gusta. Luego es un poco frustrante porque ellos van corriendo y tú vas detrás con la lengua afuera y ellos van tan a gusto. A ver, ¿tú te sabes la historia de Junior? Pues no, de su anterior... Dadle por favor un micrófono a nuestra... invitada, la que nos ha traído, claro, es de la casa de acogida, ¿no? La casa de acogida. Donde le tienen en este hogar tan amablemente. ¿Cómo te llamas? A ver, pasa, pasa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo me llamo Jennifer. Jennifer, a ver, cuéntanos la historia de Junior. Pues nada, Junior apareció en una especie de desván, así lo tenían a oscuras y entonces debió de estar varios días llamando, llorando y luego unos vecinos que lo oyeron fueron los que llamaron y dijeron, oye, aquí hay algo que llama y que llora y que nunca vemos luz, nunca vemos a nadie y bueno, creemos que es el típico caso de que bueno, pues alguien lo tiene y un dueño irresponsable y luego no lo quiero y se piensa que es como un jarrón, lo abandono ahí cerrado y esto es un animal vivo. ¿Y con qué edad le encontraste? Pues no llegaría a los ocho meses y ahora pues eso, tendrá el añito y dos meses, por ahí, es sube. O sea que llevas con él unos meses y que han servido Jennifer de disfrutar muchísimo de él. Pues sí, porque es eso, yo ya te digo que es como un bebé, tiene una mirada que es súper tierna además y todo para él, todo es juego, él es feliz socializándose, le encanta estar con otros perros, con los niños, con otras personas. Se lleva bien con todos. Lo único que necesita es que tiene muchísima energía y hay que moverse. Si encontrar a alguien que fuera en bicicleta o en patines o andando, o sea corriendo, pero para él, perfecto, porque a veces solo quiere jugar como un bebé. Pues gracias Jennifer por habernos contado esta bonita historia y seguro, seguro que encontramos una familia para nuestro junior, este pitbull que es aún cachorrito, Rodrigo, y que es lo que necesita, mucho cariño pero también mucho ejercicio, mucho movimiento. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar si está tranquilo te quedas con él y si no se bien entra Jennifer a por él. Muy a gusto. Vamos a hablar del comportamiento decíamos de las mascotas, tanto de los perros como de los gatos. ¿Sobre qué cuestiones quieres hacer hincapié? Pues las más frecuentes porque son las que más nos van a consultar en el día a día. Las más frecuentes son, sobre todo en el caso de los gatos, problemas de eliminación inadecuada, que eso significa cuando hacen pis por casa. A veces también pueden hacer caca por casa, pero es más raro, es más, digamos, frecuente el problema de comportamiento en el que el gato va orinando por casa. La mayoría de las veces cuando ocurre este tipo de comportamiento lo que suele ocurrir es que los gatos marcan el... marcan el territorio. Entonces, realmente no es que orinen mucha cantidad, sino que ellos rocían, echan como un aspersor, echan así... Como un spray. Tienen esa capacidad de echar como un spray, echan gotas de pis por determinados puntos estratégicos de la casa. Entonces, este tipo de problemas es un problema que se soluciona con la castración porque realmente es un problema, digamos, de comportamiento sexual. Ellos lo hacen para marcar el territorio. Entonces, cuando ocurre esto, en el caso de los gatos, una vez que se les castra, ya se soluciona el problema. ¿Y en el caso de los perritos? En el caso de los perros... Que también marcan, ¿eh? También marcan. Como los gatos. También marcan, pero generalmente el caso de los perros en casa es más raro. Suelen más marcar el territorio los perros cuando son más territoriales, cuando están en la calle y están paseando y huelen a lo mejor un pis de otro perro y tienden a marcar encima del pis que ya ha hecho otro perro. En casa es más raro. Cuando un perro, además, en casa suele ser un problema médico muchas veces. Pues, el mío... Tú tienes un caso de... Yo tengo a mi perrito con dos perritas, una muy grandecita, la otra más pequeñita y el perro, sí, 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 por las columnas... Marca, claro, pues hay muchas veces... ¿Qué da porque vive con dos hembras? Hay que enfocar muy bien, como siempre digo, hay que enfocar muy bien el diagnóstico. ¿Cuál es la causa? Porque muchas veces la causa es que ellos no lo han aprendido. Entonces, un problema de comportamiento es algo tan básico como saber si el perro sabe que no lo tiene que hacer ahí. Entonces, si tú cuando tienes un cachorro le vas enseñando a que no tiene que hacer sus necesidades en casa. Entonces, le tienes que reñir cada vez que le veas hacerlo en el momento. No sirve de nada reñirle luego. Claro, se le riñe. ¿Y esto de pasarle el hocico por el...? Eso es una leyenda que no vale absolutamente para nada. Eso es algo que hace mucha gente y realmente hay que educarles. Entonces, muchas veces... Ni con el periódico, cada uno tiene su... No. Nada. Y a qué llamas a ver cómo te hacen. Ellos son muy listos. Ellos, si tú les riñes en el momento en el que están haciendo las necesidades, ellos absolutamente lo van a entender y van a entender que estás enfadado. Con que les digas un no rotundo, ellos ya saben que no lo tienen que hacer. Pero claro, hay que darles opción a que salgan luego a la calle un mínimo de tres veces para que hagan sus necesidades fuera. Si no, es imposible. Entonces, con eso es suficiente. Y en el caso de los gatos, hay que enfocar el problema en el sentido de... Si es un problema médico, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el gato o un perro puede orinar por casa y pensamos que es porque no lo está haciendo bien, porque él no lo hace de una manera, digamos, consciente. Y a veces hay problemas médicos. Es decir, si un perro o un gato tiene infección urinaria, tiene una cistitis, pues el pobre no se va a aguantar las ganas de salir fuera. Entonces, hay muchas veces que tenemos que hacer un análisis de orina para ver si la orina está normal y no tiene ningún problema médico. Y el problema ya es de comportamiento. O sea, hay que diferenciar muchas veces si es un problema médico o es un problema puramente de comportamiento. ¿Y es fácil de modificar este comportamiento? En el caso de la misión, cuando orinan por casa, es muy fácil de eliminar. Eso es muy fácil. Cuando es más complicado, ya los problemas de comportamiento que nos consulta mucha gente de ansiedad por separación. ¿Ansiedad por separación? Eso quiere decir que un animal pasa mucho tiempo con una persona y cuando esa persona no está en casa, pues lo que hace es que está orinando por casa, empiezan a destrozar muebles, los perros están constantemente ladrando. Entonces, esos son problemas de ansiedad. Ellos tienen esa conducta cuando el dueño no está en casa. ¿Por qué? Porque no les gusta quedarse solos en casa. Entonces, combatir esa ansiedad de separación, pues hay que dar una serie de pautas. La más básica es que ellos no se den cuenta de que tú te vas a ir. Porque si te dan, ellos te ven que coges las llaves, el abrigo y te vas de casa, ellos quieren ir contigo. Entonces, cuando van a empezar a ladrar o les desata, digamos, esa ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer es tenerles a ellos en una habitación aparte y que no te vean que tú te vas porque ellos no tienen que saber si tú estás o no en casa. Entonces, muchas veces la ansiedad también se refuerza y cada vez que te vas de casa ellos lo ven. Ellos no tienen que ser conscientes de si tú estás o no porque si no vas a acentuar más ese tipo de conducta. Ah, mira, qué curioso. Eso es un consejo práctico. Que no vivan ese momento en el que tú te vas de casa. Exactamente. Eso para los problemas de ansiedad por separación y luego hay muchas veces también que hay que consultar un etólogo que mucha gente esto no lo sabe. Hay veterinarios que son como un psicólogo, veterinarios especialistas en comportamiento animal. Entonces, si con las pautas que les damos los veterinarios no son capaces de corregir ese problema, que sepan que hay veterinarios también que están especializados en conductas. Nosotros muchas veces remitimos a veterinarios especialistas en etología y la verdad es que luego la gente está encantada de haberse gastado un dinero para que su mascota esté más a gusto. Yo creo que sobre el comportamiento habrá que hablar en otras ocasiones. Hoy hemos hablado de los problemas de la misión, en fin. Pero tiene que haber la ansiedad, decías, cuando salen de casa los dueños, pero tiene que haber muchas otras que a los dueños y muy frecuentes les vuelvan un poquito, les descentren, no sepan cómo actuar. Exactamente. Vamos a la era de las aves, Rodrigo, donde está Enrique Marcos y nuestra compañera para conocer más especies. Estamos deseando. Curro nos da la bienvenida a la era de las aves. Enrique, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya quiere picar el micro, que no, que no y que no. Hombre, ahí está ese curro. Bueno, Enrique, ¿qué animales vamos a conocer hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver a unos erizos, la verdad que son muy curiosos y, bueno, os va a encantar. Tienen un nombre muy curioso también, ¿no? Muy especial. Sí, uno se llama pulguín y otro se llama espinete. Ya veréis por qué. ¿Vamos a conocerlos? Vamos a por ello. Venga. Enrique, lo tienes ahí muy tranquilito, pero pincha, ¿no? Pincha, pincha. Pincha bastante, la verdad que sí, por eso precisamente su protección, ¿no? Es una forma que lo que hace es cuando él encuentra peligro, ¿vale? Se enrolla para, digamos, que no le puedan coger ni los zorros, ni los perros, ni los animales y en este caso se hace una bolita, se hace una bolita. Y, bueno, es una forma también, es una pena porque muchas veces encontramos muchos en las carreteras porque, claro, ellos la única defensa que conocen es enrollarse. Entonces, no salir corriendo como pueden hacer otro tipo de animales y caen muchos en la carretera. Entonces, eso es una pena. ¿Y si encontramos uno en la calle, ¿qué tenemos que hacer con él? Bueno, normalmente, si está en una ciudad, sería llevarle al campo, ¿vale? Porque a lo mejor se ha desorientado y entonces, bueno, pues a lo mejor se puede morir porque no encuentre alimento. Estos animales no se les puede tener en casa, son animales protegidos, ¿vale? Entonces, conviene que estén en su hábitat para que, digamos, ellos en la zona que están, como se alimentan, digamos, en este caso, de pequeños roedores, de pequeños animalillos, pues entonces, tienen que estar un poco, pues es bueno para, digamos, para el medio ambiente porque al final hacen una buena labor. Es buen síntoma, ¿no? Que tengamos un erizo a nuestro alrededor en una casa de pueblo, por ejemplo. Sí, eso es buena señal porque al final sabemos que seguramente lo que no haya serán roedores. Tiene muchas púas, Enrique, no sé si alguna vez se las has contado, ¿eh? Bueno, pues mira, así un poco a ojo de buen cubero, como se dice, tiene unas 5.000 púas, ¿eh? 5.000. 5.000 púas, la verdad que sí. Y el tamaño, bueno, como veis, este es pulguín, pero realmente tiene un tamaño bastante más considerable de lo normal, ¿no? Tenemos ahí a espinete que sí que es el tamaño más lógico, lo que pasa es que, bueno, pues este estuvo criado, digamos, en una familia y le cogieron y le trajeron para acá para, bueno, porque no se le podía tener en casa. Entonces, bueno, pues decidieron a través del centro de recuperación que le pudiéramos tener aquí en el zoo precisamente para podérselo enseñar a los escolares y poder hacer un programa educativo con él para que conozcan las características y los cuidados. Las características de él es que es un mamífero y se alimenta de roedores, me has dicho, ¿no? De roedores, sí. Así como le veis que parece que así dice, bueno, pues es muy torpecito, no, pues es un gran escalador, es un gran nadador y, bueno, una cosa curiosa, en invierno, en invierno, e inverna, ¿vale? Entonces, ahora mismo está en torno a unas 190 pulsaciones que tiene, en este caso, Pulguín y luego pasa al invierno a tener 20 pulsaciones, ¿vale? Ah, ¿y eso por qué? Se tranquiliza, ¿no? Claro, digamos, se inverna, entonces así de esa manera con 20 pulsaciones consume muy poquito, va tirando de sus propias carnes, de sus propias grasas que tiene, pero para no perder mucho peso durante el invierno porque él se tapa con unas hojitas, un poquito de tierra y con eso ya pasa el invierno. Y otra curiosidad que nos comentabas es que ellos ven en color... Bueno, en color amarillo, a todos nos ven con color amarillo, o sea que no consiste en que nos pongamos trajes muy bonitos porque a todos nos va a ver de ese color. Nos va a ver parecido, ¿no? Sí, tiene un problema de que, vamos a ver, lo que tiene más agudizado digamos es el olfato, el olfato, en la vista la verdad que ven un poquito pero realmente, bueno, pues es una maravilla y con ese olfato busca los pequeños roedores o los animalitos que tiene, que hay debajo de tierra, pequeñas lombrices y de ahí se alimenta. También hay un regalo para nuestros espectadores, Enrique, ¿no? Sí, bueno, esto es un gozo el poderlo decir a través de vuestro programa que las dos primeras personas, en este caso, un adulto con un niño, entren antes de las once y media a los fines de semana que es cuando tenemos abierto, entrarán completamente gratis diciendo la palabra clave que en este caso es pulguín y espinete, que son nuestros... nuestros... ¿por qué? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, quédense con esas palabras, pulguín y espinete, las palabras mágicas, Rodrigo, las nuestras, hasta la próxima semana. Hablaremos de más cuestiones del comportamiento y me voy con Patricia, ahí corriendo, corriendo, que ella sigue en Segovia en pleno rodaje. Patricia, buenas tardes, buenas tardes de nuevo, compañera. Cuéntanos. ¿Qué tal, Cristina? Aquí seguimos, y ahora además acompañados de una de las directoras de producción de esta serie, Eugenia Peral, buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Bueno, cuéntanos un poquito por qué esta ubicación de Segovia, por qué lo habéis elegido para rodar esta serie. Bueno, en Segovia estamos rodando varias secuencias, estamos con dos unidades, hay una unidad grabando que empezó esta mañana en Segovia y se ha ido a un pueblo a Santa María la Real de Nieva y la primera unidad está grabando aquí dentro porque necesitábamos un espacio que pareciera una sinagoga y este enclave cumplía todas las características y por otro lado luego necesitábamos una iglesia donde pudiéramos celebrar un matrimonio y un sepelio, efectivamente. Entonces, bueno, pues en Segovia hemos encontrado los emplazamientos indicados. Porque, bueno, al fin y al cabo es una serie que se enclava, el enclave es en la Edad Media, en el siglo XIV, si no me equivoco, una ciudad medieval como Segovia es escenario perfecto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nos estamos moviendo por toda España, entonces estamos rodando en cada ciudad lo que vemos un poco más adecuado. ¿Aproximadamente cuántos extras han hecho falta en esta ciudad para rodar estas escenas? Entre las dos unidades tendremos aproximadamente 120, 130 personas. ¿Y qué personajes, qué tipo de personajes son los que ellos van a interpretar? Pues mira, tenemos un poco de todo porque tenemos nobles, tenemos gente de pueblo, en este caso tenemos judíos, pues estamos rodando como si fuera una sinagoga, hay un poco, hay soldados, bueno, todos los extractos sociales un poco de la Edad Media. ¿El rodaje es hoy y mañana también, verdad? Bueno, mañana estamos en un pueblo, bueno, más que en un pueblo estamos en zona de campo, mañana. ¿Y allí qué se va a rodar? ¿Cuál va a ser la escena? Pues allí hay también varias secuencias, pues son tránsitos de personas, huidas, bueno, varias secuencias de ese tipo. ¿Para cuándo está prevista que lo podamos disfrutar todos, en todos los telespectadores? Pues yo supongo que a finales del año que viene ya podrán disfrutarlo todos los espectadores. A finales del año que viene, esa es la cita, con actores que hemos visto, Michelle Jenner, Aitor Luna, Silvia Bascal, bueno, un elenco estupendo de actores. Sí, la verdad que tenemos un elenco estupendo, no nos podemos quejar, la verdad que sí. Bueno, pues a pesar del frío, aquí se está rodando, Cristina, esta serie, La Catedral del Mar, basada en la novela homónima de Hildefonso Falcones, que ha vendido más de 6 millones de copias por 40 países y que seguramente el éxito de la novela también se traslade al éxito de esta serie. Bueno, esperemos, esperemos, su director, Jordi Frades, gracias compañera desde Segovia y ahora me voy a despedir de ustedes con un paseo por la luna, así como lo escuchan, desde los años 40 no se la veía tan brillante y tan grande, un 14% más grande la luna y nos les dejamos en esta tarde de lunes con una imagen de esta super luna que no volveremos a ver hasta el 2034, así que, bon voyage. A petición de Frank Sinatra les llevamos hasta la luna. Nuestro avión sale desde Madrid con rumbo a Portugal, allí es una hora menos así que llegamos justo al ocaso. Volamos hasta Alemania y nos quedamos absortos como la diosa Victoria desde la puerta de Brandenburgo. En Grecia el astro ha encontrado reposo y eso que apenas hemos comenzado el viaje. cruzamos el charco hasta Estados Unidos y comprobamos que pese al revuelo en la Casa Blanca ahí sigue ella poniendo luz cada noche. En este periplo la hemos visto rivalizando con otra dama practicando funambulismo y buscando ese hueco para captar nuestra atención. Hace 70 años que no la veíamos tan mayúscula, monumental, multiplicando el valor del paisaje y haciendo de fotos auténticas postales. Pero no tenemos por qué irnos tan lejos así que les traemos de vuelta a casa. Aquí también hemos contemplado esta superluna mejor dicho lo han hecho ustedes. La han cazado a ras de alambrada y al vuelo nos la han enviado en su estado original y además versionada. Hasta aquí nuestro viaje les pedimos por favor que no guarden la cámara todavía esta noche nuestro astro seguirá posando para más fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!